La Corporación de Reciclaje Corpo Maíz suspendió temporalmente la compra de plástico tipo pasta. Esta decisión debió ser tomada a raíz de las dificultades que se tienen actualmente para su comercialización. Desafortunadamente por la situación económica que vive el país y sobre todo el país vecino de Venezuela, nos está llegando una cantidad de plástico a Colombia que hace que el mercado haya disminuido mucho. Es el caso que nosotros en la corporación no hemos podido vender desde hace más de tres semanas este plástico, dado que el mercado en Medellín está inundado, hay mucho plástico traído desde Venezuela, entonces eso hace que lo tengamos detenido, más o menos tenemos alrededor de cuatro toneladas. Pero el mensaje que yo quiero darle a la comunidad es que nos esperemos un momentico, que no nos desesperemos botando los empaques plásticos como los tarros y otros elementos, juguetes, que los botamos a la basura porque ya no lo estamos comprando, no. En unos días esperamos abrir otro mercado e irnos a otra parte para poder ya comercializarlo y empezar nuevamente a comprar el plástico. Hay que tener en cuenta que los empaques de gaseosa no los consideramos plásticos, sino PET, entonces por lo tanto ese sí tiene mercado. El llamado a la comunidad es para que este material no vaya a tener como destino el relleno sanitario. Nosotros no queremos que este material llegue al relleno porque estamos contaminando mucho, porque una placa del relleno o una plataforma del relleno cuesta mucho y eso es plata de todos los sonsoneños, entonces no lo contaminemos más, esperemos un poquito, guardémoslo en nuestros hogares o en la parte donde tengamos este material, mientras podemos comercializarlo para luego empezar otra vez a comprar. La corporación espera poder reanudar la compra de este plástico en el transcurso de este mes de octubre. La corporación espera poder reanudar la compra de este plástico en el transcurso de este mes de octubre.